Música Muy buenas a todos, que tal, como estáis, soy CheGaming y bueno, yo os traigo un nuevo vídeo en el juego Os vengo a enseñar un mod, vale, de la serie de mods de Grand Theft Auto Online, vale Y bueno, pues como veis aquí es un coche caballito y diréis, ¿cómo podemos tener un coche caballito? Pues bueno, como bien dice el título de la serie, es un mod, vale, para Grand Theft Auto 5 Y bueno, pues está bastante divertido, la verdad, como veis aquí, puedes hacer lo que te dé la gana, vale Hace caballitos, básicamente, y bueno, pues puede llevar el coche para todos los sentidos, levantarlo, tumbarlo Y bueno, está bastante chulo, como veis Y os dejaré en la descripción y aquí en el vídeo, el canal del modder, vale, que es Gozen Y en su canal encontraréis distintos mods y cosas que irá subiendo poco a poco y las subiré yo también al canal Así que nada, espero que os haya gustado y bueno, os dejo con un vídeo, un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!